Con la llegada del verano y las vacaciones escolares, el Consejo de la Infancia de Coim también se toma un descanso y hasta septiembre no habrá más reuniones de este órgano de participación de los alumnos de primaria del municipio. Ya se ha celebrado su última sesión para presentar sus propuestas y las conclusiones de este curso al equipo de gobierno para mejorar el municipio desde su punto de vista. Siempre son propuestas interesantes, que son propuestas que es verdad que intentamos de llevar a cabo, intentar descubrirle y un día también cariñoso porque le damos la despedida a algunos que ya abandonan el Consejo de la Infancia porque han pasado su etapa y ya en el próximo curso le daremos la bienvenida. Quiero agradecer sobre todo a los directores de los centros educativos que durante todo el año se hacen responsables de traer a estos niños a las reuniones, como también por supuesto a sus familiares que están dispuestos a que sean partícipes de ello y como no, no me quiero olvidar de Mariana Núñez y Antonio Morales que son los técnicos encargados de estar en las reuniones con ellos durante todo este curso escolar. Los temas tratados durante el curso por los miembros del Consejo de la Infancia han sido variados. Para los representantes de los escolares de COIN es importante sentirse escuchados y saber que sus propuestas serán estudiadas, tanto para mejorar su ciudad como sus centros. Hemos hablado sobre que los niños tienen más derecho a muchas cosas y sobre el juego. Bueno y ahora hoy que habéis tenido esta reunión con los concejales y el alcalde, ¿habéis estado ya aquí en el ayuntamiento? ¿Tú ya los conocías? Sí. ¿Qué te ha parecido? ¿Que te cuenten ellos en qué colegio han estudiado? ¿Cómo lo has visto? Muy bien. ¿Llevas tiempo en el Consejo de la Infancia? Sí, cuatro años. Cuatro años, ya bueno. Y entonces estos cuatro años, ¿qué ha sido lo más importante que habéis propuesto vosotros, los niños? Sí. Para mí, el poli los deberes. Sí. Y hoy en la reunión, como habéis preparado antes de venir aquí en el colegio, imagino que con los profesores lo habláis y con otros alumnos, ¿cómo elegís los temas? ¿Cómo lo hacéis eso? ¿Reunís? Nos reunimos y hablamos de propuestas. Decían que en las plazas no se podía jugar y a nosotros, a los niños, no nos parece bien que no se pueda jugar y los mayores pueden estar sentados donándose lo que quieran. Entonces hemos dicho que precauciones o también se pueden dividir espacios. ¿Y os han tomado en consideración? ¿Crees tú que lo van a aplicar para que podáis disfrutar también de la plaza? Yo creo que sí, pero... Y a ti, ¿qué es lo que más te gusta de estar en el Consejo de la Infancia? ¿Por qué crees que es importante? Porque los derechos de los niños, algunos no tienen casi derecho a respetar las normas. Bueno, pero es importante entonces que estéis participando aquí, niños y niñas, ¿no? Sí. Nos íbamos con compañeros que también están aquí y juntos coordinábamos nuestras propuestas pensadas y llegábamos aquí y las llevábamos a cabo. Bueno, ¿crees que es importante que lo escuchen, al final, los que dirigen el ayuntamiento, que son los que toman las medidas, que es importante que escuchen a los niños? Sí, porque yo creo que los niños también tenemos derecho a opinar sobre nuestro COIN. En esta última sesión se despidió a los consejeros, que ya han cumplido su cargo durante cuatro años, y el próximo mes de septiembre se dará la bienvenida a los nuevos miembros del órgano para continuar con los proyectos emprendidos y cumplir con los objetivos del Consejo de la Infancia. El objetivo de este órgano de participación es ese, que los gobernantes tengan la mirada del niño a la hora de llevar a cabo iniciativas en la ciudad. De ahí que sea tan importante tener en cuenta lo que ellos opinan, cómo reflexionan acerca del juego, de los festejos, del deporte, de la sanidad, es decir, de cualquier tema, los hacemos partícipes para que luego ellos vean que su opinión es tenida en cuenta. Por eso es el hecho de hacer el acto de hoy, en el que ellos, las propuestas que hemos trabajado durante todo el curso escolar, se las leen a los concejales, los concejales le toman nota, en algunos casos le hacen puntualizaciones porque a lo mejor no estaban bien informados, en otros le dicen, pues mira, esto es algo que nos interesa. Y entonces es un feedback que recibimos también de la clase política con el objeto de que ellos vean que donde están tienen un objetivo y el objetivo es que se les escuche.